Música Estamos en la Casa de Clemencia Hoy día es la misa que se celebró de su esposo Abelino de 20 años, con sus hijas Estamos acá después del circulento almuerzo que hemos tenido en su casa Música La mano se necesita, Eloicha Juancito, para que lo vea su hermano, su hermano Absalom Música 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 ¡Casquea, casquea! ¡Casquea, casquea!